Hicieron ese ingreso, pues en gracias al doctor Tacho y a nuestros diputados, nos sentimos un placer. Pero todavía hay mucho que hacer y lo vamos a hacer. Y cuento con ustedes, que no están aquí, que por alguna razón no pudieron venir y de conguir la voz. Esto es nuestro movimiento. Y vamos a causar esas fuerzas hacia donde sean necesarios para tener un mejor grupo inmigrante, más competitivo, más capaz, más educado, igual que nuestras familias aquí que están en condiciones tan deplorables, muchas veces hay que hacer conciencia también. Para que se aprovechen las remesas, para que haya remesas, costo cero, porque sí, ya es cierto. Y algo, mi amigo aquí, mi socio, mi gran, mi papiota también, el licenciado aquí, Alberto, que no estamos viniendo a contarles que tenemos uno de hierro. Esto ya está hecho. Ya se animan todos los contratos, las avianzas. Ya está hecho. Es solo que darle ese cliente con yo a flocar el paso. Gracias. 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 Gracias.